Hoy en Corporesano vamos a hablar de cinco consejos que hay que tener en cuenta las personas que quieran someterse a una rinoplastia ultrasonica. El primero, no fumar o bajar muchísimo el consumo de tabaco, como mínimo a dos, máximo tres cigarrillos al día, desde dos semanas antes de la intervención a seis semanas después, para mejorar la cicatrización y recuperación de los tejidos. Dos, acudir a la clínica el día de la intervención sin ningún tipo de anillos, joyas, piercings y sobre todo con la cara totalmente desmaquillada, aunque hidratada. Tres, si es posible, hacerse un peeling muy suave para tener una mejor limpieza facial unos días antes de la intervención. Cuatro, acudir el día de la intervención a la clínica habiendo ayunado, ni comida, ni bebida, ni tan siquiera agua, desde ocho horas antes de la intervención. Y cinco, y este ya es un consejo para después de la intervención, para el posoperatorio inmediato, frío local los primeros días y dormir con dos almohadas, también para que no haya tanta inflamación en la zona periocular. Muy buena semana a todos desde Corporesano, nos vemos la semana que viene.